Forma que te haga el almuerzo y merienda para la escuela que van cambiar ya ni mal rech ríapil. Como que van preparar el cambio si que se va y que van explicar. Más probable que te haga la mesa en la cafetería. Antes y después que te haga la maestra que van a limpiar el espacio donde te haga la maestra. Antes, vamos a ver si todos van a compartir, pero también vamos a compartir la maestra de la maestra. Yo les voy a dejar la maestra de la maestra cómo se va y cómo se va a limpiar después de que se haga la maestra. Finalmente, usen bien si que te haga agua pura y que te haga la maestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!